La voz de Marcelino Chelo Cáceres ya les dice Buenas noches, Pirané mi pueblo Que vibre el aplauso fuerte en alto Pirané, capital provincial del folclore Buenas noches Y esos juegos de artificio que se ven en todos los barrios de nuestra ciudad Indican que Pirané está de fiesta preparándose para cumplir sus 100 años Oh, Pirané Mi emoción se hace canción al evocar Esos días de la escuela, mi primera novia querida Los amigos de la infancia tan feliz Oh, Pirané Con qué dicha te contemplo sin cesar Y te veo tan cambiado, me pregunto qué ha pasado Eres pueblo con orgullo de ciudad Quiera Dios que todos juntos trabajemos al conjuro De un presente con destino de ansiedad Porque el pueblo tan querido Que nos dio esta vida hermosa Sea digno de Formosa y del país Oh, Pirané Bellas flores las que adornan tu jardín Porque flores son las niñas que engalanan tu hermosura La mayor de la riqueza que hay en ti Oh, Pirané Te mereces mucho más que una canción Más presiento que los ecos Estas notas van llevando El mensaje más sincero para ti Quiera Dios que todos juntos trabajemos al conjuro De un presente con destino de ansiedad Porque el pueblo tan querido Que nos dio esta vida hermosa Sea digno de Formosa y del país Oh, Pirané Oh, Pirané Oh, Pirané Oh, Pirané Oh, Pirané